¿Qué tal? Continuamos con más información aquí en CB24 Noticias. Bueno, nuestro compañero Gustavo Velasco le realizó una entrevista al líder opositor nicaragüense Noel Vidaurre, quien viajó a Estados Unidos para conocer el estatus de la NICA Act. Además, también le reveló a nuestro compañero Gustavo Velasco en esta entrevista que vamos a presentar a continuación que tiene aspiraciones presidenciales para el 2021. Veamos. Hay una cosa muy importante que hay que dejarle claro a la comunidad centroamericana, internacional, y ya lo he dicho en Nicaragua varias veces, Ortega no tiene amigos internacionalmente. No tiene amigos en Washington y no tiene amigos en la Unión Europea tampoco. producto de su forma de gobierno dictatorial, dinástico, de la represión al pueblo, de la falta de elecciones transparentes y libres. Entonces, hay una iniciativa, hubo una iniciativa el año pasado que se llama NICA Act, que es una ley mediante la cual se ordena al Poder Ejecutivo, a la Administración norteamericana, que vete cualquier financiamiento a Nicaragua de parte de los organismos financieros internacionales en donde los Estados Unidos es el principal cooperante. Léase Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y Fondo Monetario Internacional. Ayuda que no sea humanitaria. Solamente la ayuda humanitaria puede ser mandada o enviada al gobierno de Ortega. El resto de la ayuda tiene que tener el veto de los Estados Unidos. Pero además de eso, esta iniciativa de ley tiene otros componentes, como es el componente de la publicación de una lista por parte del Departamento de Estado de funcionarios corruptos y de violadores de los derechos humanos y de empresarios que estén relacionados con el gobierno de Ortega y que hayan actuado de manera ilícita para beneficiarse de su relación con el gobierno. Esta es una sanción muy parecida a la que el gobierno norteamericano le impuso al gobierno venezolano y en la lista hay destacados funcionarios desde el presidente Maduro hasta otros funcionarios y militares del gobierno venezolano. Entonces ha habido un giro en el rumbo y resulta que ahora un grupo de senadores bipartidistas, es decir, republicanos y demócratas, encabezados por el senador Ted Cruz, por el senador Menéndez, el senador Rubio y el senador Leji del senado norteamericano, han introducido esta iniciativa de ley que fue aprobada en el Congreso en la ley de reforma tributaria que ha estado empujando el presidente Trump. La información que tenemos en Nicaragua y hemos tenido copia de esa iniciativa de ley es que si se introdujo dentro de la ley de reforma tributaria, la NICAC va a ser aprobada. Y tiene su reforma esta, no es igual a la que se aprobó en el Congreso, el senador le hizo alguna reforma. Una de ellas muy importante es que obliga al Departamento de Estado a que en 60 días publique la lista, eso ya lo decía la iniciativa inicial. Pero ahora el Senado norteamericano le agregó un punto adicional, y es que obliga al Departamento de Estado a que en un lapso de 90 días tiene que informar acerca de las relaciones de Nicaragua con Rusia, a profundidad y especialmente en el tema militar y la cooperación militar entre Rusia y Nicaragua. Y dice inclusive que los temas que sean secretos, esos temas van a permanecer secretos o clasificados como le llaman a los últimos años, pero que el resto tiene que ser publicado. De manera que el mundo entero sepa qué es lo que está pasando verdaderamente en Nicaragua. De forma que si eso es así, como la información que tenemos, la NICAC va a ser aprobada muy pronto. Una de las razones por las cuales le quitaron el TPS es porque el gobierno de Nicaragua, que no tiene ningún amigo de Washington, no hizo ningún lobby ni cabildeo con el gobierno norteamericano para que no le quitaran el TPS. Honduras sí lo hizo y el TPS de Honduras se lo renovaron por un año más. ¿Y ahora qué va a quedar? Y a El Salvador también se lo renovaron. A Nicaragua no porque el gobierno de Honduras sí abogó por sus nacionales y el gobierno de Nicaragua también. ¿Y cómo quedó en Nicaragua? El gobierno de Nicaragua abandonado, como han estado siempre, porque este es un gobierno que no le interesa a los nicaragüenses que somos oposición, no le interesa a la gente que no piensa como ellos, no le interesa a la gente que son borregos. Y yo recuerdo la frase de Don Salomón de la Selva que decía la independencia se hizo para que hubiese pueblo, no mugrosa plebe, para que hubiesen hombres, no borregos de desfile. Y en eso es lo que nos quieren convertir, Ortega. Esta se trata de construir una fuerza de oposición verdadera, real a Ortega, desafiar el poder de Ortega y derrotarlo en las elecciones del 2021. Ojalá que no sucedan acontecimientos impredecibles que pueden suceder en intrayecto y que nos lleven a un cambio de gobierno, ¿verdad? Lo cual sería algo que podría suceder, ¿verdad? Debido a que el pueblo en cualquier momento no va a resistir más y va a salir a la calle. No con armas, porque no queremos guerra, pero sí puede rebelarse ante la injusticia, ante la barbarie del gobierno, ante la represión del gobierno, ante la violencia del gobierno contra el pueblo. Y bueno, eso podría desencadenar acontecimientos de rebelión popular sin armas. Pero sí el pueblo en la calle con una desobediencia civil total, ¿verdad? Y eso haría un panorama distinto del otro. De otra forma, vamos a ir a las elecciones del 2021 y vamos a derrotar a Ortega. Eso, ponganle sello. Los nicaragüenses ya no queremos más guerra. Los nicaragüenses ya no queremos más violencia ni más sangre derramada entre hermanos. Queremos vivir en paz, en democracia, pero queremos que hayan elecciones libres y transparentes, que se respete la voluntad soberana del pueblo nicaragüense y que gane el que el pueblo quiera que gane. Estamos haciendo una gira por Centroamérica llevando a nuestros hermanos centroamericanos el mensaje de la situación política que está viviendo en Nicaragua, una dictadura, una dinastía familiar que gobierna el país, que cada día cercena más las libertades de los nicaragüenses, que viola todos los días los derechos humanos de los nicaragüenses, que no hay justicia, que no hay igualdad, que cada día el país se reprime más como efecto de las políticas de gobierno. Bueno, ese mensaje queremos llevarlo a todos nuestros hermanos centroamericanos. Bueno, con esta entrevista que le realizó nuestro compañero Gustavo Velasco al dirigente opositor nicaragüense Noel Vidaurre, vamos a cumplir nuevamente compromisos comerciales y al regreso venimos con las noticias internacionales. Ya venimos. Gracias. 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 Gracias.